Información, capacitación, actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Este año 2020 nos permite ajustar y comenzar un nuevo ciclo para emprender nuevos desafíos, posibilidades de reflexionar y redirigir nuestras estrategias profesionales. En este primer programa de La Voz del Contador Privado, queremos compartir con ustedes sobre los nuevos retos que enfrenta el CPI en este nuevo año. Nos acompaña la Vicepresidenta de Junta Directiva, la CPI, Ivette Barbosa, y el CPI, Sergio Blanco, quienes compartirán pautas importantes para el quehacer contable en este nuevo periodo. Este espacio es gracias a nuestros patrocinadores, The Capro, Cyberful y GTI. Iniciamos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Contador. Este programa viene a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, GTI, The Capro y Cyberful. Este programa es el primero del año 2020 y de parte de la Junta Directiva, del plantel administrativo y de todas las comisiones de trabajo, les deseamos un feliz año y que esté lleno de éxitos y de bendiciones y que todos los proyectos que ustedes se han realizado se lleguen a su fin con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Este primer programa de 2020 decidimos llamarlo Los Retos del CPI en este año 2020. Y para llevar este tema traemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre los retos que tenemos nosotros como contadores privados desde todos los ámbitos, desde nuestra profesión. Pero antes que todo, queremos como definir realmente qué es reto. Y reto es un desafío. Es cuando realmente nos ponen contra la pared, podríamos decir, y tenemos que tomar decisiones para poder salir adelante. Entonces, esto es lo que queremos en este programa de hoy, que nosotros como contadores privados sepamos que vienen retos importantes para nuestra profesión y que tenemos que desafiarlos y tomar decisiones para salir adelante en este 2020. Sin más preámbulo, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy en este programa, La Voz del Contador, que tenemos al licenciado Sergio Blanco Herrera, con más de 30 años de ser contador privado. También es contador público. Tiene un despacho donde él es el socio principal llamado Catfixa. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias por estar en este programa, La Voz del Contador, y como decimos muchos, la primicia de este 2020. Muchas gracias. Retos del Contador Privado. Primero que todo, un saludo a usted, a la Junta Directiva, a todo el cuerpo administrativo del colegio, a los colegas, qué bueno que nos podemos comunicar por este canal. Y, pues, retos muchos, ¿verdad? Estamos empezando un año, estamos iniciando también, aunque algunos dicen que todavía no se inicia década, para mis efectos digo yo, estamos empezando una década. Y retos muchos. Yo creo que un primer reto que deberíamos de tener presente siempre, nosotros los contadores, es una capacitación permanente. Yo creo que ha sido en la vida profesional, en el ejercicio de la profesión, un aspecto muy importante, el tener constante capacitación. El proceso de hacer las contabilidades, el proceso de atender a los clientes, de atender al empresario, es muy diferente hoy que hace 5, que hace 10, que hace 20, ni que se diga hace 30 años. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el CPI no se actualiza? No está permanentemente capacitándose. Con todos los cambios de normativas, de normas de información financiera, con todos los cambios de normas de información para hacer auditorías, con todos los cambios que han habido en toda esta materia, definitivamente, uno de los retos y desafíos que tenemos todos en CPI es capacitación permanente, en todas las áreas de nuestro quehacer laboral. Si no estamos prontos a capacitarnos, a estudiar, a buscar unas nuevas formas de conocimiento, pues nos vamos a quedar ahí un poco rezagados, que es lo que no queremos. Otro de los sinónimos de lo que es reto es confrontación, que va de la mano con lo que es desafío, con lo que es reto. 30 años, como dice uno, lo pasan en vano, ¿verdad? Son más de 30 años de experiencia en lo que es la contaduría privada. Entonces, esos 30 años, ¿cuál reto, cuál desafío usted considera que realmente ha marcado su vida profesional y por qué considera que fue el reto más fuerte para usted? Hay dos, diría yo. Un primer reto, el mantenerse actualizado. Un primer reto, de decir, cuando nosotros estudiamos, empezábamos a estudiar con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Era un folletito de 10 páginas para los que no lo conocieron. Y cuando nos empezaron a dar todos los procesos de la NIF, pues ese, decir, todo lo que yo estudié, tengo que actualizarlo, fue un gran reto. Entonces, eso fue un primer gran reto. Y yo creo que hay un segundo gran reto, que es el uso de la tecnología integralmente. No el usar Excel o no usar Excel. Me acuerdo perfectamente cuando empezamos a usar las hojas de trabajo, que no era ni Excel, sino que me acuerdo que era lo que se llamaba el Lotus 1-2-3, empecé yo a usar Lotus 1-2-3. Y esa parte tecnológica era un avance para la suma y la resta, ¿verdad? No era tampoco una gran estructura. Antes estaban los famosos columnares. Entonces, el pasar de eso a tener reportes financieros en un dispositivo móvil es un cambio muy grande. Entonces, yo creo que el CPI, y en mi caso, ha sido un gran reto mantenerme actualizado con la parte tecnológica, con el uso de la tecnología, las herramientas de la tecnología. Hoy yo digo que todo CPI debe tener tres condiciones básicas. Ser ordenado, el usar adecuadamente la tecnología y tomar café, porque si no, no se puede hacer con todo. Pero definitivamente, el uso de la tecnología y el mantenerse actualizado en el uso de la tecnología es indispensable. Y es un reto hoy en día. Hoy en día ya no se mandan reportes solo físicamente. Hoy en día, cuando se da a un cliente o un empresario quiere ver, no una presentación, solo un balance. Quiere saber cómo se compusieron sus ventas. Quiere saber cuáles fueron los clientes, cuáles fueron los mercados, cómo estuvieron los incrementos. Eso no se puede llevar todo en papel. Eso se tiene que llevar en una exposición de una base de datos. Esa parte de uso de la tecnología es un gran reto que todos tenemos. Y que a mí, en lo particular, yo tenía mucha empatía con el uso de la tecnología, pero sí sé que es un reto permanente esa parte. La parte de la tecnología alcanzó a grandes entidades gubernamentales que realmente están relacionadas con el contador privado, como ha sido la caja y ha sido la administración tributaria en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Muchos de los que tenemos bastantitos años de ser contadores privados jamás creímos ver la administración tributaria de lo que es hoy a nivel tecnológico y que todo esté ahorita en línea. Entonces, en el 2017 viene la factura electrónica, en el 2018 entramos con la ley 9635 y realmente fue una evolución en nuestra profesión y fue un gran reto, una confrontación, un desafío para nosotros los contadores privados que realmente veníamos estructurados. Veníamos, ¿verdad? Veníamos con una estructura de hacer y no analizar, sino que ya no lo sabemos todo de memoria realmente. Este 2020, ¿qué retos trae diferentes a toda esta revolución que nos hizo la ley fiscal? ¿Qué retos considera usted que vienen para este 2020 que el contador privado tiene que estar alerta y actualizarse en esta línea o buscar las herramientas para poderlos confrontar? Hay dos retos. Yo creo que un primer reto es la documentación electrónica y lo que en muchos lugares se ha llamado la transformación digital. Esa parte de ya no solo el papelito habla, ahora las bases de datos también hablan, ya no solo el papelito habla, sino que un PDF puede hablar o un XML se puede hablar. Entonces, el cambiar nuestro chip, ¿por qué? Porque ahora un gasto deducible en 96%, 97% van a ser contradocumentos que usted ya los debe tener en una base de datos procesados. Ya no es que el AMPO va a ser un AMPO de un mes, va a ser una carpeta en un disco duro en un mes o en un espacio en la nube. Entonces, ahí tenemos que cambiar mucho porque vamos a tener que registrar y hacer mucho control contable desde documentos electrónicos. La administración tributaria está hablando de que ya va a poder hacer todos los ingresos registrados, no por lo que vaya una declaración, sino por lo que se diga contra documentos, factura por factura. Entonces, ya ahí hay un reto de que ya no le voy a decir yo a Hacienda cuánto tuve de ingresos, sino contra facturas vas a ver Hacienda cuánto fue mi ingreso. A nivel de gastos hay un alto porcentaje, más de un 95% que se va a hacer así. Todavía quedan gastos como salarios, que pudieran pedir reportes de la caja, todavía quedan gastos de gastos compartidos de Intercompany, que también pueden hacerse los temas de depreciaciones, estimaciones, otra serie de gastos que no en un 100% los va a tener Hacienda reportados desde antes, pero todo lo que son compras sí lo va a tener. Entonces, y todavía falta un tema para mí, que es la unificación de la Dirección General de Aduanas con la Dirección General de Hacienda. O sea, cuando estén hablando un mismo idioma, con bases de datos y todo lo demás, ahí también va a ser un reto muy importante, porque todo lo que es importaciones, todo lo que es los documentos de desalmacenaje, ya van a tener también un documento electrónico, que lo tienen, pero no lo tienen integrado. Eso es lo que digo. Entonces, a la parte cuando se integren esos documentos también va a ser un gran reto. Y nosotros como CPIs tenemos que tener claro de que eso es así, ¿verdad? Yo no voy a poner a buscar gastos que no tengan factura electrónica. Incluso los gastos que hay ahorita del régimen simplificado, el contribuyente que compra un régimen simplificado tiene que también hacer su proceso de facturación en forma electrónica. Entonces, se avecinan tiempos en los cuales hay una transformación digital muy compleja. Podríamos hablar que la administración tributaria, digamos que nos obligó a cambiar el cassette, como dice uno, el chip, y pasar de la estructura de años a ser una estructura ya virtual, ya en línea. Y nos trae a la vez un cambio, creo que es un reto para nosotros los contadores de este 2020, que es el mega periodo. Viene un mega periodo, son 15 meses, y que va a ir acompañado de la mano con la declaración D-101, que también va a cambiar. Entonces, considero que a nivel fiscal son estos dos puntos fuertes, y la D-151, que puede ser hasta que desaparezca ahora en noviembre, si llegan a algún acuerdo de la administración tributaria, quitando la parte ya de papel, pero esos son los dos fuertes, digamos, el mega periodo, la D-101, y se nos acaba casi que el tema fiscal de una manera de reto. Ya sería como dice usted al principio, capacitación continua de nosotros los contadores a nivel tributario. Pero la contabilidad no solamente es hacer una declaración. Hay más allá de lo que es la contabilidad, y más la contabilidad que nos va a llevar a un siglo, que es el 2030, que es a lo que nos están llevando las megastendencias. Entonces, ¿qué otros retos, que no sea la parte fiscal, viene para el contador privado? Hay todo un tema de calidad, que para mí es muy importante. Yo creo que cuando hablamos de la parte de ética, cuando hablamos de la parte de honorarios, cuando hablamos de que a veces sentimos que no tenemos las retribuciones por el servicio, y es una queja de muchos colegas que me llegan y dicen, don Sergio, pero es que fulanito cobra tanto menos, y yo veo que pasan un brochure y dicen, le hago contabilidad, si le hago las declaraciones por 15 mil pesos o 5 mil o 10 mil. Entonces, ahí hay un tema de ética, ¿verdad? Pero, y de ética y lo uno con imagen del CPI. Yo creo que ahí tenemos un gran reto, un gran reto porque tenemos que demostrar calidad en lo que hacemos. A veces nosotros como CPIs permitimos, por falta de capacitación o su tecnología o lo que fuese, que la calidad de nuestro trabajo no sea bien valorada. Y entonces, ahí tenemos un reto permanente de aumento de calidad. El sector empresarial, el sector en general de los clientes, quieren tener una respuesta oportuna. A veces nosotros, es parte de nuestra formación, a nosotros nos decían, no importa toda la información del balance, lo importante es que cierre. Y entonces, pasábamos muchos tiempos presionados porque cierren, sin analizar el reporte. Hoy en día, eso nos ha generado una formación que queremos tener un balance perfecto, 4 o 6 meses después. Entonces, hay que hablar de información oportuna, no siempre exacta. Es más, yo lo he discutido con muchos CPI, la contabilidad no es exacta. Hay estimaciones, desde que hay estimaciones de provisiones, desde que hay estimaciones de otro tipo, no es exacta la contabilidad. Y entonces, yo prefiero tener una contabilidad oportuna, con información de calidad, y calidad tiene que ver con tiempo, que una información perfecta, muchísimos meses después. Entonces, yo creo que el CPI tiene que tener un reto de decir, yo tengo que tener mi información en forma oportuna, de calidad, y calidad tiene que ser antes de que pasen 6 meses, que tome decisiones, y mi pensamiento es lo que está dispuesto en el marco conceptual de las NEF. ¿Qué información voy a agregar o voy a disminuir? Que cambie una decisión de un lector informado. Entonces, ese debe ser mi parámetro. Mira, es que tengo que meter 25 ajustes. Esos 25 ajustes, ¿van a cambiar la toma de decisión de un lector informado, sí o no? No, porque eso, mira, no los haga. Termine de hacerlos el próximo mes y termine su contabilidad en forma oportuna. Y entonces, eso nos va a llevar a tener más calidad y entonces a tener una remuneración más aceptada. Un día de estos, le decía a una nieta, mi nieta, es que yo quiero a futuro ser una buena repostera. Le digo, sí, voy a llevarle una repostería en un lugar ahí en Escazú, que venden reposterías muy caras, porque no importa el precio, importa la calidad. Y lo traigo aquí. No es que si usted cobra poco o mucho, es que si usted cobra por un servicio de calidad, le van a tener una remuneración. Entonces, aquí hay un tema que es, aumentemos la calidad, aumentemos la parte de que la imagen del CPI también diga, caramba, yo quiero que mi mejor amigo sea mi CPI, yo quiero que mi mejor amigo y mi mejor consejero en mis negocios sea el CPI, el que está ahí a la par conmigo. Pero eso debemos de ser. Para aumentar eso, necesitamos capacitación y uso de tecnología. Entonces, mi mensaje es, queremos tener una mayor imagen, aumentemos calidad y disminuyamos la parte de la piratería y la competencia tan desleal que a veces sucede. Escuchándolo a ustedes, debe escuchar a expositores que he visto yo en varios videos a nivel internacional, donde hablan que la contabilidad ya no se basa en la parte real, sino en la parte futuro. Que para eso se debe tener una contabilidad oportuna y que el contador debe saber que lo que él genera es un informe para tomar decisiones de altas gerencias, de socios, de juntas directivas. Que ya no es tanta la presión, que eso, a mí en lo personal me cuesta mucho. O sea, por un 0.01 yo lo busco media hora, una hora, lo que sea. Es que es un tema de formación. Porque yo soy estructurada de que todo tiene que cerrar en perfección, no es que cierre, perfecto. Que nos ha costado esto un precio muy alto, que ha sido el análisis de la información, el pensar, porque a veces el cuadrarse es en matemático. Entonces nos ha quitado esa parte del análisis, pero debemos de entender que nosotros para poder estar en una competencia, tanto nacional como internacional, debemos de dejar de lado ya lo de cuadrar. Para eso están los sistemas, lo cuadran, ¿verdad? Y las normas nos llaman a esto. Unos grandes retos que siento yo que viene para la parte de información financiera son los cambios de las NIF. Y por qué, tal vez nos dirán los contadores que nos ven, pero las normas viven cambiando todos los días, ¿verdad? Cuando el GASBI se reúne, ya cambian un párrafo, cambian algo. Muchísimo. ¿Verdad? Cambian muchísimo. Pero son dos fuertes, que va a haber una modificación a la NIC 12 y a la NIC 1. Una norma que no se haya movido en años. En años. En años. Y que es una norma que mide la información financiera en su presentación. Y lo que va a hacer es un mejoramiento de presentación de lo que realmente necesitan esos terceros a lo que nosotros los contadores privados generamos la información. Entonces yo siento que un reto importante es, está bien, estamos en un momento de fiscal, estamos en una normativa fiscal, pero yo le digo a todos los contadores, no se olviden que solamente la contabilidad fiscal, la contabilidad es más allá que la parte fiscal. Las NIF existen a nivel informativo, existe la normaticalidad, existen también las partes de las PYMES, las NIF PYMES, y nuestros estados financieros deben llevar toda esa información financiera, don Sergio. Y yo considero que a veces nosotros los contadores nos enfocamos más a la parte fiscal y acostumbramos a nuestros clientes a la parte fiscal y dejamos de lado la información financiera para la realidad que ella sirve, que es para la toma de decisiones. Es muy importante. Muchos contadores pensamos que la información es para el contador. In error, grueso error. ¿Por qué? Porque la información, nosotros la preparamos para la toma de decisiones. Somos partes, en algunas juntas directivas, o en algunos procesos de la toma de decisiones. Pero la información no es para mí. La información es para que mis superiores o los clientes o los empresarios tomen las decisiones. Y ahí, cambiando esa manera o esa estructura mental, va a cambiar mucho nuestra forma de hacer contabilidades. Entonces, si es para la toma de decisiones, ya no es para mí y no puedo hacer lo que yo quiera. Segundo, hemos pensado, y así nos han acostumbrado muchos clientes, que la contabilidad es importante para Hacienda y no es un usuario más de información. No es el principal usuario ni debería ser el que determine mi forma de contabilidad. Bueno, nos acaba de pasar que hubo un cambio en Hacienda. Decía, bueno, va a pagar un tanto por ciento, X ahí, de una renta. Entonces, como ya sabemos la renta, entonces ya no hago contabilidad. No, o sea, la contabilidad no es solo para reportar Hacienda. La contabilidad es mucho más que eso. Entonces, tiene que hacer ahí un proceso muy importante. Ahora bien, con esto, yo creo que también un reto que debe de empezar a gestarse, tal vez desde el colegio mismo, es que deberíamos de estar especializándonos en alguna parte de la contabilidad. La contabilidad es muy amplia. Los procesos en los cuales nosotros intervenimos son muy grandes. Hay procesos que podríamos hacerlos. Mire, si nosotros vemos algunas otras profesiones en la misma parte de administración o de otro tipo de profesiones de ciencias, hay una especialización. Yo creo que solo el contador puede pretender trabajar en todos los procesos que hay. Me acuerdo, y ahora lo comentábamos antes del programa, personas que estaban especializadas en contabilidad de costos. Y entonces nosotros decíamos, caramba, tengo una duda de un proceso de costeo y un proceso de contabilidad de costos. Voy a llamar a uno, a dos o a tres colegas. O sea, me acuerdo que muchos llamamos a don Oscar y que don Oscar Sainz siempre nos ayudó mucho en esa parte. Entonces, ese proceso de especialización deberíamos de estarlo promoviendo también. O sea, uno no puede ser bueno en todos. Y con los servicios internacionales que hoy en día se pueden dar, la prestación de servicios en los famosos centros de atención o administrativos, estos procesos podríamos decir, bueno, yo me voy a especializar en cuentas por pagar. Voy a conocer todo el ciclo cotable porque es mi... Y todas las normas relacionadas a cuentas por pagar. Exactamente. Las leyes relacionadas a las cuentas por pagar, los procesos relacionados a cuentas por pagar, todo lo que se relacione con cuentas por pagar. Y voy a hacerme un perfecto en esto. Una especialización que yo veo por sectores de la economía, mire, hay temas de seguros que vienen fuertes. Y vienen normas nuevas. Vienen normas nuevas. Todo el tema de especialización de instrumentos financieros, o sea, la parte financiera. Puedo especializarme. Puedo especializarme en la parte de todo lo que son activos, toda la parte de valoración de activos. Hay muchísimas contrataciones en el sector público y privado que necesitan de alguien que actualice y que vea toda la parte de activos fijos o activos, propiedad planta y equipo en general. Entonces, yo digo, yo no puedo ser bueno en todo. Yo necesito especializarme. Y yo creo que también iniciando un año, iniciando una década, deberíamos de pensar en qué me gustaría especializarme. En qué me gustaría ser el que más conozco de Costa Rica en este tema, como CPI. Y en este proceso de especialización, vamos a poder tener en conjunto una profesión mucho más estructurada. Porque entonces, si yo sé que doña Ivette está especializada en el tema de seguros, yo me llego a un cliente y le digo, doña Ivette, tengo una consulta para usted. Venga, ayúdeme y trabajemos con ese cliente en esta parte específica. Habrá otros temas especiales para cada uno. Pero yo sí hago un llamado. Especialicémonos. Busquemos algo dentro de estas formas. Hacemos auditorías, hacemos consultorías, hacemos evaluaciones. En todas estas partes busquemos un espacio que diga, yo quiero hacerme el mejor en esto. Y sobresalga en esa parte. Y así, como estructura, como conjunto, como colegio, vamos a ser más fuertes a la hora de presentarnos a nuestros clientes. Y a la economía nacional, que es que estamos dando un servicio para que nuestras empresas cada vez sean mejores y que la economía también vaya mejorando. Exactamente, es un reto. Debemos decidir qué nos gusta en nuestra profesión y en qué nos podemos desenvolver y marcar la diferencia como contadores privados. Este programa viene de la voz del contador gracias a nuestros patrocinadores de Capro, GTI, Cyberfull. Muchas gracias por patrocinar este programa que realmente llega a cada uno de los contadores para podernos preparar, dar información y desarrollar nuestra carrera de una manera eficaz. Entonces, Erius, ese me adelantó a la pregunta que venía. ¿Qué es la parte de nuestra economía costarricense? O sea, vienen muchos cambios, es cierto, en este 2020, en un programa de Don Naranjo que estuvo en este programa, también la voz del contador nos hablaba sobre los retos para este 2020. ¿Cómo el contador puede hacer un papel de participación en la economía costarricense? Vemos muchos locales cerrados en centros comerciales. Todos dicen que estamos en una recesión económica. Nuestros clientes, uno los siente desesperados cuando empezamos a analizar los números de los meses que han venido trabajando. ¿Cómo podemos nosotros ser un miembro activo en la economía nacional y poder ayudar también y asesorar de una manera productiva a todos nuestros clientes en este proceso que estamos pasando a nivel económico? Aunque se siente que ya vamos recuperando, pero la tasa de desempleo más bien subió para este año y la devaluación también. Entonces, ¿cómo prepararnos nosotros como contadores privados para asesorar, para que se dejen de cerrar pymes que no duran tres años, están cerrando en menos de tres años? Yo sé que la carga de nuestro país es muy alta para las empresas pequeñas, pero ¿cómo podemos nosotros, los contadores privados, tener un papel principal y proactivo en la economía nacional? Yo creo que hay una primera respuesta que es suministremos información de calidad. Eso es un proceso que deberíamos estar siempre trabajando. Debemos de tener información de calidad para nuestros clientes. Debemos de dejar de pensar que la información la hago para mí y la quiero para mí y la utilizo solo yo. Generemos información de calidad, de valor. Que la gente tome decisiones importantes con nuestra información. Eso es lo primero que deberíamos de pensar. ¿Cómo están tomando decisiones? Porque nosotros somos un servicio que suministra información. Entonces, si las empresas tienen información de calidad, van a tomar mejores decisiones. Lo que yo me he topado es que llegan al despacho y dicen, mire, es que yo no sabía tal cosa, yo no sabía tal otra, yo no tenía entendido de tal situación. Mire, me pusieron una serie de gastos gastos que yo no tenía considerados y más bien me generaron una utilidad. Yo pensé que teníamos mucha plata y cuando me di cuenta no teníamos mucha plata. Me generaron un reporte en el cual yo pensé que podía utilizar excedentes y cuando me vengo a la realidad no tengo ese excedente en mis cajas y en mis bancos. ¿Dónde está esa plata? Bueno, para eso hay un Estado financiero que dice dónde está esa plata de los movimientos de flujo de efectivo. Entonces, nos basamos en que el cliente quiere saber cuánto va a pagar impuestos. No, debemos de tener información de calidad, debemos de tener rigurosidad en los reportes que tenemos y de esa forma el empresario va a poder tomar mejores decisiones. Segundo, los contadores, sobre todo los que tenemos más años, debemos de hacernos responsables a construir equipos de trabajo en nuestras oficinas, con nuestros clientes, en lo que hagamos. Debemos de empezar a construir más equipos de trabajo. La profesión de contabilidad dejó de ser una persona ahí aislada con un montón de papeles hasta la coronilla y que solita hasta la medianoche. No, no, no. Ahora hay que ser con equipos de trabajo dentro de los departamentos contables y fuera de los departamentos contables. O sea, no hay que sonrojarse en pedir ayuda de un ingeniero industrial cuando se necesite. No hay que sonrojarse en pedir ayuda de un mercadólogo cuando se necesite. No hay que sonrojarse en pedir ayuda de cualquier otra profesión alrededor de lo que estamos haciendo y según de lo que nosotros estemos haciendo. Somos muy aislados y no podemos hacerlo así. El CPI necesita construir equipos de trabajo y una forma de poder levantar nuestra profesión es levantando equipos de trabajo. Primero, de contadores que vayan aprendiendo lo que hemos estado haciendo y segundo, integrando para la toma de decisiones. Todas las recomendaciones que usted nos ha venido hablando sobre los diferentes retos que tiene el contador privado, ¿nos enfocamos solo al contador independiente o también abarca a los contadores que están en empresas o los contadores de entidades financieras o contadores del sector público? ¿Todos estos retos vienen para todos los sectores de contadores privados? Definitivamente, es para todos. Es que yo no me imagino un contador privado de la contadoría nacional para ponerlo de algún modo sin un auxiliar o sin una persona que le ayude en la propiedad de planta de equipo por decir algún valor. Entonces, o sin formar equipos de trabajo dentro y fuera de la contabilidad nacional. O sea, cualquier CPI debería de estar diciendo o preguntándose ¿cómo me estructuro mejor hacia mi labor? Y son dos estructuras, son dos equipos de trabajo con asistentes contables y verticalmente con profesiones que debería de estar también en una forma inteligente aglutinando para la reportería. Yo no me veo con un CPI tanto interno como externo sin el uso de la tecnología. Así tiene que ser el mejor amigo del responsable de TI. Tiene que serlo porque eso es donde se va a necesitar el mayor uso de la tecnología de información. Es donde se va a necesitar el mayor procesamiento de información. Entonces, sin esa estructura de equipos no vamos a poder dar un buen servicio. Y los CPIs en general pues nos hemos caracterizado por decir no, no, yo lo hago. Yo prefiero trabajar solo. Yo prefiero... Es que ustedes no saben hacer esto. Yo prefiero hacerlo yo y que ustedes después lo hagan. Eso es un error que estamos cometiendo. Deberíamos de ser más integrados. Yo creo que es un error de origen. Es un error de nuestra profesión que debemos cambiarla. De formación. Sí, de formación porque hasta en las aulas nosotros los vemos que no les gusta hacer trabajo en equipo, trabajo en grupo, dinámicas, toda esa línea. El contador siempre se hace a un lado. Y yo creo que ahí es donde digo yo que tenemos que cambiar toda nuestra estructura de formación para mejorar. Dejar la base contable, obviamente, nuestra base contable, pero llegar a ser ese contador interamericano que pide realmente el mercado laboral. Y me voy ya casi para concluir con esta pregunta, don Sergio. Las fronteras ya no están. Realmente están nada más como a nivel de estudios sociales. Digo yo, ya las fronteras desaparecen con la tecnología, con los convenios internacionales. Entonces, ¿qué retos tiene el contador que quiere exponerse a nivel internacional? Vamos a ver, le replico un par de cosas de lo que estaba diciendo antes. Muy importante para los que tienen responsabilidad de formación, tanto en las universidades como en las oficinas en general, en las empresas como los responsables de despachos. Debemos de cambiar la formación. Hay muchos errores de formación y debemos de buscar cómo eliminamos eliminamos esos errores de formación que somos independientes y podemos hacerlo todo, es un error de formación. Que lo importante es que salga la información perfecta, aunque sea cuatro meses después, hay que eliminar ese error de formación, hay que cambiarlo, hay que ser más analíticos y menos pro proceso. si pudiésemos como CPIs utilizar eliminar un poco la barrera del idioma que creo que hay mucho de barrera del idioma y yo en particular y uno de esos, ¿verdad? Creo que eso es un reto que los colegios deberíamos de estar pensando cómo hacemos para capacitar más profundamente en un inglés técnico porque eso nos pudiera ayudar muchísimo más a prestar nuestros servicios. Hay también el uso de la tecnología fuertísimo, apostaría mucho a una transformación digital integral para poderlo hacer y apostaría mucho, insisto, a generar equipos de trabajo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por todo lo que compartimos el día de hoy. Un mensaje final para los CPIs que estamos empezando este 2020 por lo que nos espera. Realmente, al decir mega periodo sentimos que es un gran periodo fiscal que algo nos nos espera en el mes de diciembre, ¿verdad? Todos estamos esperando los cambios de la administración tributaria. Vienen cambios fuertes a nivel de NIF e implementación. Viene una estructura financiera que debemos aplicar nosotros en los estados financieros. Viene también lo de calidad y viene también ese cambio de ser un ejecutor a ser un asesor, a ser un analítico. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué mensaje final le podemos dar a todos los contadores que están viendo y escuchando este programa? El mensaje es todo esto lo podemos ver o como una amenaza o como una oportunidad. Ánimo, compañeros. Veamos esto como una oportunidad para crecer como profesión. Veamos esto como una oportunidad para decir, caramba, sí, hay estas cosas que yo debo de resolver y debo de ir adelante. Es una oportunidad para bienestar de nuestras familias, es una oportunidad para bienestar del país, para generar más empresa privada, para generar mejores resultados, para generar empresas más rentables, es una oportunidad para abrir fronteras. Costa Rica es un país y la educación en Costa Rica es muy reconocida a nivel internacional. Bueno, que los CPIs también nos reconozcamos a nivel internacional. Entonces, el mensaje es, compañeros, compañeras, ánimo, hay mucho que hacer. Esta profesión yo creo que a muchos nos transpira de nuestros cuerpos. Entonces, ánimo, con esfuerzo, con dedicación, con la ayuda de Dios, sobre todo, podemos salir adelante en todos estos retos. Muchas gracias, don Sergio, por estar en el primer programa La Voz del Contador. Qué privilegio. La primicia del 2020. Muchísimas gracias. Realmente, usted es un contador que vive y apasiona la parte contable y es un ejemplo para muchos contadores y los que vienen las nuevas generaciones que vienen saliendo de las aulas necesita personas como usted que puedan ser un ejemplo tanto a nivel académico como a nivel profesional para que nuestra profesión siga adelante en todas las áreas que se nos pongan por delante y retos que vienen de camino también. Muchas gracias a todos los contadores privados que estuvieron con nosotros en este primer programa La Voz del Contador. Agradecemos a nuestros patrocinadores a Cyberful, a Tecapro y a GTI y les recuerdo a todos los contadores la pasión que es ser contador privado. Que no se quede esa pasión y con ella y con la ayuda de Dios vamos a afrontar todos estos retos y desafíos que trae este 2020. Nos vemos en el próximo programa La Voz del Contador. Muchas gracias. ¡Gracias! Información Capacitación Actualización Somos su voz La Voz del Contador Privado Colegio de Contadores Privados de Costa Rica